Yo siempre he sido muy intuitiva. Y por desgracia, antes de las Olimpiadas, sentí eso. Simone es una deportista única. No solo termina, lleva sus límites más allá. La mejor de la historia, Simone Barnes. ¡Guau! Nunca la he visto hacer esto, jamás. Estoy teniendo bloqueos mentales en el gimnasio. Simone Biles se retira de la competición. A la gente le gusta ver el ascenso. ¡Soy Simone! Y cuando ganas... ¡Dios, la odio! Todo lo que ha pasado es una respuesta al trauma. He querido dejarlo 500.000 veces y lo habría hecho de no ser por ellas. Queremos evitar que vuelva a ese lugar. Es la mejor del mundo, pero también es humana. La ayudó a recuperarse. Me abrió los ojos. Sabía que iba a ser largo, pero para mí no se había acabado. A veces hay que recordar esa energía. No todo es el gimnasio. La vida sigue. Pondremos la portada de Vogue ahí. Colgaremos a mi mujer. Volvió al gimnasio para mantenerse en forma. Voy a competir en otras Olimpiadas. Se espera que gane todas las medallas de oro, pero el hecho de que quiera volver ya es una pasada. Nunca pensé que iba a estar compitiendo a esta edad, pero estoy muy agradecida. Tengo que escribir mi propio final.